¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos a la representante del Grupo Don Pancho, que sabéis que ha sido el alojamiento oficial de las pruebas. Y también a las compañeras del Casino Mediterráneo, que como novedad este año tenemos trofeos metálicos de primero al tercero en la categoría absoluto y absoluta del medio maratón. Gracias a Casino Mediterráneo, por sus premios en el técnico, gracias al Grupo Don Pancho. También tenemos a Rubén Caballero Viernas, que ya nos acompañó ayer en la GIFS RAN, presidente del CAP Club Atletismo Peridón. Somos muchos en el escenario, vamos a intentar, tenemos muchos regalos a repartir en los podios, absoluto. Vamos a intentar hacerlo. Bueno, pues sin más dilación, damos comienzo a esta entrega de premios y vamos a comentar por la categoría absoluto femenino del 10K. Categoría absoluto femenino del 10K y os pido un fuerte aplauso para todos ellos. Quinta posición para Pilar Rodríguez Sereño. Cuarta posición para Gemma Ansaldi. Tercera posición para Carmel Sullivan. Segunda posición para Mario Leto Tosta-Giorga. Y por primera hora de la prueba, Patrín Espan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos, hermanos! ¡Felicidades! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Cotracola, que da estupendas cubiteras y además la tarde de regreso para todas! ¡Gracias también a Caldo Aneto, una estupenda vajilla! ¡Gracias también a Osbex, que le da un estupendo fin de semana a la campeona absoluta en uno de los maravillosos hoteles de la localidad! ¡Gracias a Chocolates Marcos Sonda por su estupendo pack de productos! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Tungo Sport, que da una equipa orejera sin brazalete a todas las del podio absoluto femenino! ¡Gracias a Coca-Cola, cubiteras para todos! Y además un pack de refrescos ¡fuertísimo el aplauso! Son muchos los regalos, mucho esfuerzo y mucho agradecimiento a esponsores y colaboradores sin ellos no sería posible. Enhorabuena, hoy el podio absoluto masculino! ¡Diespa Peridorm! ¡Espectacular! La decenas que se llevan estos campeones. Vamos a continuar con la categoría local. Aquí queremos agradecer especialmente al grupo Don Pancho. El grupo Don Pancho ha estado al lado de esta prueba. De hace ya por lo menos un par de meses. Gracias al grupo Don Pancho. Los dos vamos a la categoría local de Camino de 10K. El grupo se poblanados en la peor del olidor. Y llamamos en quinta posición a Silvia Climón. Podemos aplaudir. Ahora sí. Primero, en el final, Silvia Climón. Nuestra posición para Esther Manúa. Tercera posición para Cristina Cone. Segunda posición para Pilar Rodríguez. Y campeona, Nelma Anselby. Bueno, gracias al hotel Don Pancho, grupo Don Pancho. Que da un bono de dos noches de hotel. Para la primera, segunda y tercera clasificada local. Gracias a Imer Levante. Que obsequia con un secreo médico. Al primero, Imer Imer a calificada local. Y una sesión real. Al 3G. Que es a 5G anti-gravedad. Gracias también a Imer Levante. Rosana, Silvia Climón y Esther Madruga. Quinta y cuarta posición. Ya vamos a la cuarta y quinta porque Imer Levante tienen la gentileza de regalarles una sesión de alter-G. Una sesión en un capítulo rodante anti-gravedad. Por favor, cuarta y quinta local si estáis aquí. Imer Levante tiene un obsequio para vosotras. Repetimos la quinta, Silvia Climón y la cuarta posición. Esther Madruga. Sí. Bueno compañeros, entregamos los premios. Por favor, a las campedonas locales convenido del 10K. Fuerzo el aplauso. Nos colocamos para la fotografía del podio local femenino. En la distancia, 10 kilómetros. Enhorabuena a nuestras campeonas en Paraná, Senderidor. Continuamos. Vamos a la categoría local masculino del 10K. La compañera de Adoles. Su posición es Andrés Fernández. Por primera posición, Andrés Elizalde. En su otra posición. Majuel Magriv, Covoreo Arturo Unillo, suente Raúl Miguel. Cuando se llaman, Raúl Miguel, ya nada. Nos falta Raúl Miguel di la Peña Quinto clasificador de la categoría local masculino. Recibe el podio local en asam zawsze venganos de nuestra compañera el grupo Don Pancho Beatriz los monos para dos semanas en las noches el hotel Don Pancho que me dio que lo disfruté, gracias al grupo Don Pancho gracias a Inés de Levante se creó médico para el primer clasificado y sesión de Andergen segundo, tercero, cuarto y quinto y nos abrazó a todos seguimos, nos vamos segunda posición para el metálico, nuestro campeón 175 al segundo clasificado en 10 euros para el tercer clasificado con un absoluto más seguro una hora media a todos ellos continuamos con esta entrega y nos vamos a ir a la categoría local femenino aquí las empadronadas en la ciudad de Benidorm y nos vamos a ir gracias campeonas son las dos empadronadas aquí en Benidorm proseguimos nos vamos a la categoría local masculino pues ahora alcaldes autoridades hemos generado los absolutos los locales y venedores nos queda masculino local masculino amigos del Mediterráneo y para todas una superna tablita de chocolate de las nubes a chocolates Marcos Tonda un fuerte aplauso para ellas gracias y ahora todos los que acaban aquí nos damos la vuelta porque está llegando la cola de carrera vamos a darle un fuerte aplauso a los últimos sacrificantes de la vigésimo vertera edición del método Maratón Cargantel vamos a darle un fuerte aplauso a estos compañeros que están completando la prueba enhorabuena felicidades gracias por participar gracias por participar gracias por participar en esta carrera mejor Maratón seguimos nos vamos al sector masculino chau chau chau